Dos partidos que hemos jugado ya esta temporada, el partido allí en el Carpena, que creo que hicimos un partidazo, que quiere que, excepto los primeros minutos del partido, creo que el resto del partido lo dominamos entero, y el partido de la Copa del Rey, que también creo que fuimos superiores durante todo el partido, entonces creo que ellos van a venir con ganas, eso está claro, además se juegan cosas importantes, porque no tienen mucho menos esa quinta plaza asegurada, y creo que para ellos es muy importante conseguirla, de cara a los cruces de playoff, entonces creo que ni mucho menos van a venir relajados. Málaga son muchos jugadores, tienen yo creo que en todas las posiciones gente con muchos puntos, entonces bueno, Jaime será uno clave, pero hay otros muchos que pueden hacer daño. Interiormente son poderosos, tienen dos cincos como Lesor y Sermadini, muy diferentes, pero que los dos te pueden dar muchos problemas, y además que se complementan muy bien. Wilder desde el puesto de cuatro, un cuatro tirador que siempre amenaza y siempre les abre mucho el campo, y que les da mucho, no sé, tienen muchos jugadores, antes lo hablaba, que podían anotar de muchas formas. Hay que ir a lo máximo posible, hasta lo que lleguemos, y bueno, creo que ahora estamos mejor, que el equipo está jugando mucho mejor, y bueno, hay que intentarlo.